¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! Bienvenido a la matutina de adolescentes y prepara lápiz y papel. El increíble laboratorio de Dios. ¡Muy buenos días para todos! La matutina de hoy se titula, ¿Emoción o razón? Romanos 12.1 nos dice, Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Con solo cuatro ingredientes puedes reproducir una erupción instantánea. Necesitarás una botella de dos litros, 150 mililitros de agua, una cucharadita de detergente, 100 mililitros de agua oxigenada, volumen 10, y una cucharada sopera de permanganato potásico. Corta la botella a unos 10 centímetros de la boca. A continuación, mezcla en su interior el permanganato, el agua y el detergente. Por último, vierte el agua oxigenada dentro de la botella y aléjate rápidamente. La reacción será instantánea y potente. No te acerques a la botella y realiza el experimento al aire libre. ¿Sabías que algunas personas también manifiestan reacciones explosivas de emoción cuando participan del culto? Gritan, se desmayan o incluso hablan en lenguas extrañas. Somos seres emocionales y es natural mostrar nuestros sentimientos cuando estamos en la presencia de Dios. Pero Dios nos pide un culto racional porque sabe que las emociones pasan y que si basamos nuestra fe solo en lo que sentimos, no tendremos argumentos sólidos para defenderla. En su carta a los romanos, Pablo nos aconseja entregarnos totalmente a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable. Esto significa vivir para Cristo, no solo contemplarlo o sentirlo en momentos de emoción. En otras palabras, reflexiona ante cada decisión teniendo en cuenta la palabra de Dios. Entrégate a Él diariamente, mantén comunión con Cristo y camina a su lado. Solo así es posible rendir un culto racional y desarrollar una fe firme. Mañana te espero para que sigamos conociendo el fascinante laboratorio de Dios. ¡Fue divertido! Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia. Amistad, salud, creacionismo y mucho más. El increíble laboratorio de Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!